muy buenas a todos chavales bienvenido un nuevo vídeo hoy os traigo una partidaza que me eché con este personaje y si os preguntáis irene qué agente es pues es soba no sé si para vosotros son muchos 200 horas con un personaje para mí no es tanto porque tengo personajes como 6 por ejemplo que tengo 800 900 ahora hecha de en ese agente o julio y que tendré como unas 500 600 ahora aproximadamente entonces para mí 200 horas en soba no son muchas pero bueno creo que teniendo es ahora juego un soba bastante bastante clean aunque hay un euro que me pone un poquito nerviosa en la partida en el equipo contrario porque soy a flash de petal a mí de verdad que me mata pero bueno yo me voy a callar ya os dejo con el vídeo dadle like así que vamos a 45 likes y disfrutadlo es como gente confiamos en la primera partida del día con la mail vale ya voy a pensar irene no pasa nada si pierde vale no pasa absolutamente nada si pierde tu focus no te tiltes sino que te vas al por qué forma y si hace falta esto hay mil enemigo la vista en mí se acabó es bike plantada es que tú has sido cazado es que madre mía vaya vaya tripletada Nah, echa en merda sus frutos Solo disparando Vaya, ostia, me ha dado tú Bueno, está bien Qué pena, estoy jugando muy bien Estoy calentita, tío Por cierto, vamos para el Duoku Tendremos Nuevo marco, tendremos Nuevo starting, que será para el Duoku Ending Alguna cosita, alguna cosita 1HP, pero le doy headshot Bueno, está bien Wait for killjoy, has el ur Behind, I think No, no, no Descansa, hermano No jet Quedan 30 segundos So, I was one shot Spike plantada Creo que iba para allá, tío Arma por aquí Qué mal lo estoy pasando en esta partida Lo juro Definitiva lista Spike colocada Solo queda un jugador Vaya panda, tío Son muy malos, tío Mi equipo No, no jet es malo Malo, aquí tío Mi jet es muy malo Toma aire No, no, no Tío Tío A ver ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué buena la Viper! ¡Qué buena la Viper! ¡Qué buena la Viper! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! 8-4, ni tan mal. No, creo que simplemente estaba teniendo mala mitad de la Jett. Creo que voy a hacer la de Full Utility, eh. Con Arrow. Hay Arrow Yellow. ¡Ahí están! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! Yellow. No lo han visto cruzar. Solo queda un jugador. Queda un enemigo. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Venga, va, Viper es buena. Tengo, de verdad... No tengo huevos. No tengo testículos. ¿Vale? Pero tengo los huevos aquí. No, tengo uno, ¡bien, bien! ¡Hasta la paleta! ¡Hasta la paleta! Jett, el problema no es que tenes un juego mal sino que tenes jugando solo Jett Tienes el siguiente ¡Estoy plantado! Creo que tiene Jett Ok ¡Ey, tiene un jugo! ¡Vamos! ¡No me puse! ¡Quieta un enemigo! ¡Solvete a un jugador! Menos mal, menos mal que estamos en la vapeña ¡Fue en el operador! ¡Ha caído nuestro portador! ¡Los espacios en la metálica! ¡El que avicione en la metálica! ¡Tengo la espada! ¡Es aquí! ¡Vamos! 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 ¡CTI y Jett! ¡Solvete a mí! ¡Vamos! ¿Puedes matar Jett? ¡Aborazo! ¡Un verdadero! ¡Uhh! ¡Last 6! ¡Side, side, side! ¡Nice! ¡Vin TP que llevo! ¡Undiél, umndiél, unndiél el Operator! ¡Un back side! ¡Undiél, uno back side! ¡Undiél! ¡Sides clean! ¡Sides clean! ¡Abans de la guardia! ¡No te escapa! Lo he colocado Nice Soba preser for you Ahí Solo queda un jugador Poikens Queda un enemigo Increíble Nice, bro Let's go Woohoo Es que si esta partida Si no fuese por mi esta partida Madre mía No, 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 no plant, no plant, preser, preser Playtime, playtime Solo queda un jugador No Queda un enemigo Impecable Fuck Están bien Revelando la zona En posición One here Recargando Two, two I told you Creo que era verdad Eliminado Comienza la puerta atrás Two screens Two screens One back side Hold on I'm gonna play with my ult Don't use ult instantly, bro Wait I have molly, I have everything Okay We have the luck Okay, I ult Can ult Yes, can ult Queda un enemigo Nice Thank you for the game Los atacamos Y de mad Esta mad Esta loca Tio, este me ha da mucho por culo, eh Nakata Y la Jett no paraba de llorar Porque decía Es que Es que Tiene Wallahack la Viper Que va a tener Wallahack la Viper Queren Bueno, no que eres malo Que así ni una mala partida o que eres malo directamente, pero no es malo porque tiene 1,22 de KD. O sea, malo no es. Lo que pasa es que hoy la ha dado por jugar Jet cuando juega Jet una vez cada 50, ¿sabes? Hoy la ha dado por jugar Jet y tiene que saber que no, hermano, que tienes un 13% de headshot.